Como te encanta coleccionar Marvel Legends, en este video te traigo un top 10 de las mejores figuras versión cómic de Marvel Legends del año 2020. Y justamente en ese año salieron muchísimas Marvel Legends, algunas de ellas de lo mejorcito de la colección, y las figuras basadas en los cómics no podían faltar. El puesto número 10 de este top es de Ghost Rider Cósmico, esta figura fue lanzada en un box set de la línea Ultimate Riders dentro de la línea de Marvel Legends. Para quien no la conozca, en esta línea los personajes venían acompañados de un vehículo. Este personaje es bastante reciente dentro del universo de Marvel, una mezcla de Frank Castle, Ghost Rider y poderes cósmicos de Galactus. El factor decisivo para estar en este top es obviamente que haya venido con este increíble moto. El puesto número 9 de este top es para Red Hulk en su versión deluxe exclusiva de Target. Esta figura es un repintado de la versión que salió por el 80 aniversario junto con la de Wolverine en su primera aparición. Muchas gracias a Shank Coppo por el datazo. Obviamente la única figura decente en la línea que teníamos era la figura Buff de Red Hulk del año 2008 que fue lanzada en la línea Red Hulk Series. Si bien esta figura es un repintado, siendo la cabeza la única parte nueva y esculpida desde cero, realmente es increíble como ha quedado la nueva aplicación del pintado en la figura. El puesto número 8 de este top es para el Punisher en su versión Kill Crew que salió como exclusivo de la línea Ultimate Raiders de la línea Marvel Legends. Una figura espectacular de Punisher de mis favoritas, les diría de las mejores de todos los tiempos de este personaje. Incluso trae las nuevas mejoras de camuflaje de las articulaciones que estuvo aplicando Hasbro que se conocen como Pinless. El puesto número 7 de este top es de Falcon, el queridísimo Sam Wilson de la Wave del Buff de Joe Fixit. Muchas de las críticas que recibe esta figura es que no tiene el clásico uniforme en B, sin embargo este outfit es su versión moderna pero lo suficientemente clásica como para ir con el resto de tu colección. Esta figura es ideal para posarla como si estuviera volando, es muy vistosa. El puesto número 6 de este top es de All-Man Hawkeye, un figurón de un personaje increíble. Es parte del pack doble con All-Man Logan, estamos en presencia del futuro de Marvel Legends. Esta es una de las primeras figuras que implementa la tecnología Pinless que camufla las articulaciones. Tanto el esculpido como el pintado tienen mucho detalle, es una figura increíble y más todavía si leíste el cómic. El puesto número 5 de este top es de War Machine en su versión Deluxe del año 2020. El coronel James Rose trae todo lo que una figura Deluxe debería traer. Obviamente destacan sus accesorios como efectos de ataque, los cohetes disparados, todos efectos bastante dinámicos como nos gusta para nuestro display. Esta es una figura que encaja perfecto con todas las figuras del 80 aniversario ya que representa a este personaje en su versión clásica. El puesto número 4 de este top es de Tormenta en su versión exclusiva del box set de Target llamado Giant Size X-Men. A diferencia de la figura de Thunderbird que vimos en otro top, esta figura es simplemente increíble y más todavía porque es de uno de los personajes femeninos más importantes. Para mí es la versión Ultimate de este personaje, a pesar de que el de los años 90 me gusta, este es realmente increíble. Aparte tenemos un cuerpo Pinless lleno de accesorios, se ve demasiado bien. Y encima nos permiten cambiar tan radicalmente al personaje que es como si tuviéramos dos figuras. El puesto número 3 de este top es de Kang, el conquistador de la way del bath de Joe Fixit. Sinceramente tenemos un personaje salido literalmente de los cómics. El cuerpo es Pinless sumado a un pintado exquisito que nos da un resultado increíble. Es la representación perfecta del Kang de los cómics. La forma en cómo escondieron las articulaciones se ve excelente, es mucho mejor que la versión de Toy Biz. El puesto número 2 de este top es del Doctor Doom de la way del bath de Super Skrull. Esta figura es tan buena que tuvimos dos en el año. La primera es esta, mi favorita por los tonos oscuros, y luego tenemos la que salió en la colección Vintage, que tiene las tonalidades más claras. La base es la misma, hay algunos cambios, pero la figura es increíble. Para mí esta es la versión definitiva del Doctor Doom, se ve increíble, es casi casi perfecta, es un upgrade tremendo de las versiones previas. El puesto número 1 de este top es de Spider-Man en su versión de Steve Ditko. Este es el Spider-Man clásico. El puesto no es tanto por la figura en sí misma, sino por todo lo que representa para nosotros. Para mí fue la primera apariencia con la que conocí a Spider-Man, que también es la que usaron recurrentemente en la serie de animada de los 90. El packaging, la figura, para mí es nostalgia pura. En lo que hace a la parte técnica es una de las figuras más articuladas de Spider-Man, y de las que mejor hace justicia la versión que se propone retratar. ¡Suscríbete al canal!